Más de 35 centros de vacunación instaló este fin de semana el Ministerio de Salud en la zona metropolitana. De estos, Eric Cruz acudió al que se ubicaba en el Centro Histórico de San Salvador. Primero que todo, porque sé que estaban poniendo la influencia y creo que es muy bueno. O sea, ya que prácticamente es gratis y es bueno para uno, o sea, no se enferma casi todo el año. Otro beneficiado fue don José, quien acudió para que le aplicaran las vacunas de la influenza y neumococo. Yo vine a hacer unos mandaditos aquí al centro y vi que estaban vacunando y yo considero necesario para mi edad, pues, ponerme las vacunas. Es bien necesario porque tantas epidemias o pandemias que dicen que vienen, entonces es necesario tener lo que le llaman anticuerpos que lo proporcionan las vacunas. Además de las vacunas, estos puntos también cuentan con la equipación para otro tipo de controles. Sí, ya tengo las cinco vacunas, tengo las cuatro del COVID y la de la influenza. Es un gran beneficio que le hacen al pueblo. Sí, porque si el pueblo siente alguna cosita, ya acude a ellos, ¿verdad? Y ellos le dan el remedio o le dan la atención. Ante esto, médicos infectólogos recuerdan cuál es la importancia de poder contar con todo el esquema de vacunación. La importancia de mantener un cuadro de vacunación completo según mi edad y las enfermedades crónicas que pueda padecer es vital para estar más protegidos contra aquellas enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Además, la vacunación, según el esquema recomendado, evita las complicaciones de enfermedades que podrían significar un riesgo de muerte. Recordemos que las vacunas han demostrado que previenen en un gran porcentaje que la enfermedad contra la cual yo me estoy protegiendo la sufra. Y sobre todo han demostrado que si me llega a dar esa enfermedad va a ser con una menor intensidad y de menor probabilidad de que yo pueda morir a causa de esta. Este tipo de puntos de vacunación se instalaron en 11 departamentos y contaron con la vacunación para la protección contra influenza, neumococo 23 valente, hepatitis A, varicela, sarampeón, paperas, reuviola y COVID-19. Daniel Ayala, TCS Noticias.